Se trata de los equipos de dos congresistas republicanos que están recogiendo información sobre el incidente de los guardaespaldas del presidente Obama con prostitutas de Cartagena. Pues según los legisladores norteamericanos, podría abrirse una investigación del Congreso al respecto. Carlos Cárdenas. Silvia, la investigación involucra también a cinco militares que trabajaban para el servicio secreto y que también fueron removidos. El pasado viernes, la Oficina de Control Interno del Servicio Secreto de Estados Unidos retiró de la agencia a 11 de sus funcionarios a quienes abrió una investigación por mala conducta por involucrarse con prostitutas en Cartagena. Ese mismo día llegaron sus reemplazos procedentes de Miami y San Juan de Puerto Rico. Además de la sanción a los 11 agentes, cinco militares que hacían parte de la avanzada del servicio secreto fueron confinados en la embajada porque enfrentan una investigación por violar el toque de queda y porque también habrían recurrido a los servicios de las prostitutas. Al hacerse público el incidente, el vocero de la Casa Blanca, Jay Kearney, dijo que Obama confía en los hombres a cargo de su seguridad. El presidente tiene plena confianza en el servicio secreto, pese a que varios agentes de ese cuerpo de seguridad encargados de protegerlo fueron reemplazados en Cartagena. El representante republicano Peter King, presidente del Comité de Seguridad Interna de Estados Unidos, dijo que ya había sospechas de que dos supervisores del servicio secreto y los otros 14 agentes y militares en Cartagena llevaban mujeres a sus habitaciones en el Hotel Caribe. Según el congresista, los escoltas del presidente Obama violaron las reglas de conducta del servicio secreto porque se expusieron a chantajes, a infiltraciones, a ayudarle inconscientemente a un enemigo, a distraer y a violar el escudo de seguridad del presidente. El representante King también dijo que las políticas del Hotel Caribe, donde estaban los agentes, exigen que los invitados dejen su identificación en recepción y abandonen el establecimiento antes de las 7 de la mañana. El pasado jueves, el gerente del hotel se enteró que una mujer se había quedado en la habitación de uno de los agentes. El funcionario intentó hablar con el extranjero y como no quiso atenderlo, llamó a la policía. Minutos después, cuando el hombre del servicio secreto dejó pasar al gerente y al policía, la prostituta se quejó y dijo que no se había ido porque el huésped no le había pagado. El agente del servicio secreto le canceló y la joven se marchó. Hoy, el presidente Barack Obama destacó la labor de su esquema de seguridad. Realizó una muy ardua labor bajo circunstancias sumamente estresantes y casi invariablemente realizan una labor muy destacada. Así que yo me siento muy agradecido. Advirtió que no podía hacer más señalamientos porque no conoce los detalles del incidente. Tenemos que desempeñarnos con la máxima dignidad y la máxima probidad y obviamente lo que se alega no es congruente con esos estándares. Pero como ya lo dije, voy a esperar a que concluya la investigación antes de emitir un juicio definitivo. El congresista Darren Lisa, presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara Baja, envió una comisión de su despacho a Cartagena para recopilar información con miras a la apertura de una eventual investigación del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, pues todo lo que pudimos saber los medios de comunicación acá fue la declaración de Barack Obama, Juan, que al principio fue un poco de apoyo, después la matizó un poco. Pero más allá de esa declaración que se conoció del presidente Obama, usted en Cartagena pudo escuchar a las delegaciones de los otros países que comentaron al respecto. Pues Silvia, mire, aquí lo que sucede es que diplomáticamente el asunto no pasó a mayores. Los que lo cometieron fueron hombres normales de carne y hueso, con mujeres normales de carne y hueso. Pero diplomáticamente todos los elementos estatales callaron y trataron de pasar el incidente como un incidente menor. Sin embargo, algunas delegaciones comentaban en voz baja, en los recintos del centro de convenciones fuera de él, donde se desarrolló esta cumbre, que pues precisamente para el presidente Barack Obama era un asunto bastante, bastante bochornoso, que justamente el cuerpo de seguridad del presidente más custodiado del mundo, pues hubiera incurrido en esto. Aunque también se trató de desmentir lo que sucedió aquí en Cartagena desde el miércoles pasado, lo que sí dijo el presidente hoy, respondió sin responder, fue justamente que de donde se compruebe que esto fue real, pues lógicamente se va él a enojar mucho. Esto ya deja muy en claro que realmente sí sucedió algo en Cartagena y que las investigaciones ya se adelantan. Y según algunos medios, precisamente de los Estados Unidos, estos agentes del servicio secreto ya fueron retirados de esa agencia estatal norteamericana.